Nuestra primera edición hablaba de un 70% de reservas de hoteles para la próxima temporada, lo que hay hasta el momento. Lo que hay hasta el momento. Recién lo escuchábamos a Kicillof que estaba seguro que para enero y febrero íbamos a tener 100% de ocupación. Bueno, los martilleros dicen, hay que ver, vamos a ver después porque hay muy buenas reservas, pero bueno, después el número lo irá corroborando. Claro, eso es un pronóstico, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿qué dice uno de los referentes del sector? Los resultados los vamos a poder ver después. Creemos que va a ser una buena temporada, buena, muy buena. Venimos bien con las reservas, todavía hay disponibilidad. Digamos, creo que la ciudad de Mar del Plata tiene una capacidad entre el hotelero y el extrahotelero muy grande que es casi infinita. No sucede así, pero hace 4 o 5 años nos quedamos sin disponibilidad. Un fin de semana extraordinario que jugaba River Boca, que vino Julio Boca, que estaba a la gala de una... de compañía de seguros y eso ocurrió solamente un fin de semana de hace 5 años. Entonces, creo que va a ser una buena temporada. Venimos con buenos números, con buena cantidad de reservas. Pero no subirse a ese tren donde creemos que con una temporada vamos a salvar, que con una temporada no nos vamos a salvar. Debemos seguir trabajando para reconquistar una parte del turismo que hemos perdido durante los últimos años. Es un trabajo que debemos hacer todos desde el sector turístico, manteniendo los valores. Eso es un dato importante. Y bueno, hay disponibilidad tanto para enero como para febrero. Lo mismo que para diciembre, vemos que está tranquilo, no es una temporada despampanante de este diciembre por el momento. Tenemos mucha disponibilidad, comparable con el 2019, parecido. Pero bueno, con buenas expectativas para enero y esperemos que reponte un poquito más febrero. Kicillof hablaba de una ocupación del 90%. ¿Cómo estamos en el sector martillero? Bueno, vamos manteniendo un nivel de capacidad de entre 65, 70, 75, depende del colega que los tenga. Porque lo que realmente sucede es que durante todos estos fines de semana, las semanas, van viniendo los propietarios y van activando las propiedades. O sea, si nos íbamos quedando con poca mercadería, vamos activando mercadería nueva, entonces tenemos más para ofrecer. Vamos con ese número, alrededor del 70% de ocupación, en enero.